La Ciudad de México es la única ciudad del mundo con un programa de seguridad vial basado en sanciones cívicas en lugar de económicas. Desde 2019 y con la llegada de la nueva administración a la capital del país, el sistema de captación de infracciones al reglamento de tránsito conocido como fotomultas fue sustituido por el actual programa de fotos cívicas. Este cambio fue una promesa de campaña de la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y ahora contendiente a la presidencia de la república. Las fotos cívicas llegaron bajo el principio de ser un sistema de sanciones más equitativo y que valore más la educación vial que el enfoque recaudatorio. Las críticas a este nuevo programa señalan que es un sistema más amable para los automovilistas y que no ha reducido el número de hechos de tránsito que resulten en lesiones graves o en muertes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cretofilia Podcast. Hoy analizamos las fotos cívicas a tres años de su entrada en funcionamiento. Pero antes de escuchar no olvides suscribirte al canal desde donde nos estás escuchando y puntúa y comenta para que más gente se anime a conocer historias por una movilidad sostenible y segura. En junio de 2019 comenzó a operar el sistema de fotos cívicas en la Ciudad de México. Este programa vino a sustituir al anterior programa de fotomultas. Fotocívicas está basado en un sistema de puntos que se otorga a un vehículo emplacado en la Ciudad de México y a nombre de una persona física. Los vehículos pertenecientes a personas morales o emplacados fuera de la ciudad siguen recibiendo sanciones económicas bajo el sistema anterior de fotomultas. Y subrayamos que el vehículo es el destinatario de la sanción porque quien la recibe es la persona propietaria y no la persona que cometió la infracción. Aclarado esto, cada vehículo parte con un total de 10 puntos. Y por cada sanción o tipo de infracción se le restan puntos. Estos solo pueden ser recuperados a través de una acción cívica, cursos de educación vial, sensibilización y trabajo comunitario. Esto nos lo detalla Ana Valentina Delgado, directora de seguridad vial y seguimiento a la información de la Secretaría de Movilidad de la Capital. Las primeras dos infracciones es simplemente una amonestación. Van al micrositio y ven unos videos. A partir de la tercera infracción hacen un curso básico en línea, que de hecho este curso también está abierto de manera gratuita en la página de fotos cívicas. A partir del cuarto punto que pierden, tienen que llevar a cabo el taller, el curso intermedio, que también es en línea. La diferencia entre el básico y el intermedio es que en el intermedio ya incluimos material que tiene que ver con la sensibilización. Y incluimos material, que justo además trabajamos con México Previene, de víctimas, ya sean sobrevivientes o familiares que lamentablemente perdieron a un ser querido en un hecho de tránsito. A partir del quinto punto es justo la viciescuela que va a una parte muy breve, de una parte teórica donde volvemos a reforzar un poco lo mismo y cuáles son los factores de riesgo más importantes. Y pues aquí ya estamos hablando de gente que puede tener cinco infracciones o más, ¿no? En un sermestre. Entonces, pues la verdad ya para nosotros los catalogamos ya como conductores de riesgo. Entonces también hay una parte teórica, una parte práctica donde se les enseñan algunos ejercicios, algunas señales que utilizan los ciclistas urbanos en nuestra ciudad y, bueno, hacen algunos ejercicios. Y después del taller presencial, ya digamos que a partir del sexto punto que pierden, tienen que hacer dos horas de trabajo comunitario por cada punto perdido. Tener todos los puntos es imprescindible para poder pasar el control de verificación vehicular de la Ciudad de México, que la mayoría de los automóviles deben realizar al menos dos veces al año. Para la presente administración, el anterior sistema estaba diseñado con fines únicamente recaudatorios. La CEMOVI detectó que los dispositivos estaban fijados donde era más probable cometer la infracción, en vez de donde se producían más hechos de tránsito con lesiones o muertes. Así nos lo explica la misma Valentina. No lo operaba la ciudad, lo operaba una empresa externa a través de un contrato de prestación de servicios. En este contrato de prestación de servicios, la empresa se llevaba un porcentaje de las infracciones levantadas, lo cual te da un incentivo totalmente perverso para ubicar las cámaras donde se cometían más infracciones y no donde pasaban la mayor parte de los hechos fatales o graves. De esta manera, la CEMOVI decidió reubicar el emplazamiento de estos dispositivos. Por otra parte, con el sistema anterior, el establecer sanciones económicas suponía un claro diferenciador entre los infractores según sus recursos económicos. Para la funcionaria, con fotos cívicas, la sanción ahora se mide en tiempo, una moneda que tiene el mismo valor para todos. Sí, como que esa parte ha sido muy interesante. Se nos hace un programa que es muy innovador en el sentido de equidad. Lo que hemos visto es que había gente que ya tenía en su presupuesto familiar o personal, o sea, las infracciones. Ya del segundo piso, del pensérico, ellos ya sabían que desde el tiempo por viaje cada mes se echaban dos o tres o cuatro o cinco infracciones por prescuso de velocidad en estas vías. La verdad es que era ya algo que era parte de su presupuesto, que sabían que iban a pagar, lo hacían en el pago uno o dos días antes de ir a verificar y listo. Y con esto no, o sea, con esto la gente sí tiene que hacer un proceso de formación y de concientización y lo que hemos visto es que a la gente le duele mucho más su tiempo. Y además creemos que el tiempo de todos vale igual. Desde su puesta en marcha, las infracciones captadas por las fotos cívicas han generado 121.088 cursos en línea, 20.923 asistencias a cursos presenciales de sensibilización, como la biciescuela, y 112.638 horas de trabajo comunitario, como limpieza de áreas naturales, apoyo en el acceso al metrobús o la limpieza de biciestacionamientos. Desde junio de 2019 y hasta febrero de este 2022, bajo el sistema de fotos cívicas, se han impuesto 1.781.804 infracciones a un total de 705.340 vehículos. Según el secretario de movilidad Andrés Layuz, cuando presentó estos resultados, frente al sistema anterior se ha reducido la reincidencia y la velocidad con la que los infractores exceden el límite. Y justamente lo que hemos visto es que en el caso de fotos cívicas hay una menor reincidencia. Es decir, una vez que recibes tu primera o segunda notificación, es menos probable que cometas una tercera notificación, una tercera infracción, en contraste con las sanciones económicas. De las infracciones que se han aplicado, 91% de las infracciones son por exceso de velocidad y 9% son por conductas, como pasarse el alto o invadir la zona peatonal. Otra cosa interesante es que cuando existía el programa de fotomultas en la administración pasada, quienes excedían el límite de velocidad lo excedían por una velocidad mayor que lo que sucede ahora con quienes exceden el límite de velocidad. Es decir, el promedio en el que excedían antes el límite de velocidad, cuando había fotomultas, era de 17 kilómetros por hora. Con fotos cívicas es de 8.9 kilómetros por hora en promedio. En noviembre del pasado año, el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP por sus siglas en inglés, publicó el informe de una investigación de evaluación al sistema de fotoinfracciones que está realizándose en la Ciudad de México. En este se hace mención a que, según un análisis del mismo ITDP, se comprobó una reducción del 12% de los siniestros con lesiones en puntos próximos a los dispositivos de fotos cívicas. Como parte de este mismo análisis, el ITDP hace una serie de recomendaciones de mejoras al sistema. Como señala Gonzalo Peón, director del programa en ITDP México, estas recomendaciones se enfocan a la expansión y al fortalecimiento del sistema. Para Gonzalo, el porcentaje de la red vial de la ciudad donde se encuentran las fotos cívicas es muy pequeño. El tamaño del programa para la escala de la Ciudad de México es ridículamente pequeño. Actualmente, el área de influencia directa de los dispositivos del programa de fotos cívicas es muy reducida. Solo el 4.7% de la extensión de la red vial primaria está a menos de 500 metros de un dispositivo de fotos cívicas. Aunque en la red vial primaria ocurre más del 80% de las muertes en la vía. Entonces, es muy limitada esta acción. Por lo tanto, es necesario aumentar el tamaño del programa. Si bien el ITDP confirma que los radares se colocaron donde existe alta accidentalidad, su efecto es muy focalizado. Es por eso que recomiendan la colocación de más radares fijos y complementarlos con radares móviles. Y es que, según añade Gonzalo, para que el programa de foto infracciones tenga más éxito, el factor de probabilidad de ser multado es muy importante. También encontramos que las personas infractoras tienen pocas probabilidades de ser detectadas. Entonces, todavía existe esta gran extensión en donde no existen dispositivos automatizados que puedan sancionar excesos de velocidad y otras faltas al reglamento. De esta manera, es poco probable que las personas puedan tener un cambio de conducta. Es decir, que ya se sabe dónde está el radar, entonces simplemente cambian en un punto específico. Y esto es algo que dice la literatura, ¿no? Que para que las sanciones sean eficientes, éstas tienen que ser probables. Y si no, pues lo que va a pasar es que además se va a cambiar el comportamiento de manera localizada. La otra recomendación es reforzar la identificación de algunos vehículos y el cumplimiento de las sanciones, sobre todo los infractores en motocicletas, usuarios de las vías con un significativo aumento en número de accidentes y muertes. El ITDP también considera que se debe analizar el sistema de sanción y evaluar otras maneras de multar a los infractores. Entonces, los resultados sugieren que el programa está teniendo un impacto positivo en la reducción localizada de los incidencios que causan lesiones. Es decir, lo que te decía al principio, no es en toda la ciudad, sino es en esos puntos. Sin embargo, ésta se encuentra en el rango bajo de otros estudios en la literatura especializada. Está en el rango más bajo de su efecto. Y esto sugiere que el esquema de sanación puede fortalecerse. Entonces, necesitamos hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de los mecanismos de sanción. Sugerimos explorar, digamos, que se hagan estos análisis. Hay que evaluar la implementación de otras sanciones. Por ejemplo, sanciones mixtas, permanentes o semipermanentes. Hoy en día no sabemos, pero es probable que al gobierno de la ciudad le cueste aplicar la ley cuando normalmente un sistema de infracciones genera ingresos a la autoridad. En este caso, pues genera ingresos. Entonces, o creemos que genera ingresos. Todavía no lo hemos evaluado, no me quiero delantar, pero bueno, son de esas cosas que sugerimos que se evalúen. En realidad, implementar un proyecto de fotomultas es bastante costoso. Es muy, muy costoso. Hablamos con Alfonso Vélez, experto en seguridad vial y que trabaja en Autotrafic, empresa que gestionó el sistema de fotoinfracciones anterior, las fotomultas. Él nos explica la inversión que supone un sistema como este. Pero debes de contemplar muchísimas cosas. Entonces, es tema de personal, de mantenimientos, los equipos que son de alto valor. Las refacciones, servidores, almacenamiento de toda la evidencia, vehículos para mover los sistemas, para mantener las comunicaciones, para enlazar los equipos. Y uno de los costos más caros, no más caros, pero más importantes de un proyecto de fotomultas, es la impresión y el envío. Por tanto, si no vas a tener ningún ingreso por todo este trabajo, bueno, pues no hay, yo te puedo decir, no hay municipio que pueda subsidiar a los conductores que exceden el límite de velocidad o que se pasan en alto, o sea, que cometen falsas al reglamento a través de fotomultas. No existe, o sea, no, es imposible que puedan subsidiar esto. Para él, las fotomultas deben ser un eslabón más para controlar la velocidad en las ciudades y no el fin último. Debe ser parte de una estrategia para crear un sistema seguro de seguridad vial. Es decir, no debe ser el fin, sino que debe de ser parte de una estrategia de gestión de la velocidad. Para poder gestionar la velocidad necesitamos tres factores principales. El primero, pues es definir los límites de velocidad de acuerdo a los actores que hay en la vía. No de acuerdo a la velocidad de diseño, sino de acuerdo a los actores que hay en la vía. Peantones, ciclistas, usuarios de transporte público, etc. La segunda es el diseño. O sea, para mí la mejor forma de gestionar la velocidad es el diseño de las vías. Tú puedes diseñar una calle para que no pueda ser conducida físicamente a más de 30 km por hora. Puedes diseñar una calle para que no pueda ser conducida físicamente a más de 50 km por hora. Y esto es lo que debería de ser. Esta es la mejor manera de gestionar la velocidad. Y el tercero, bueno, pues quien decide, a pesar de estas medidas, seguir infringiendo el reglamento, tiene que ser sancionado. Y entonces ahí es cuando tienes que implementar sistemas de control. Es más, para mí ese es el deber ser. O sea, tengo una zona de riesgo, la intervengo. No tengo para intervenirla o no la puedo intervenir. Entonces pongo un equipo de control, después lo intervengo, retiro el equipo de control y me voy a otra zona. Pero tener una zona de riesgo y eliminar el equipo sin hacer un rediseño y aumentas además límites de velocidad, no es la estrategia correcta. Lo más importante para él es generar un sistema autosostenible para los municipios o estados. Donde las mismas fotomultas sirvan para el rediseño de las vías y la disminución de las velocidades. El sistema de fotomultas supone un ingreso para los municipios, que se puede emplear en mejoras a la infraestructura u otros elementos de la seguridad vial. Las fotos cívicas, por el contrario, requieren de un gasto enorme por parte del municipio para sostener los cursos y la gestión de las actividades de los infractores. Es decir, ¿cómo podrías etiquetar parte del recurso que estás obteniendo, o el total del recurso que estás obteniendo de ingreso por infracciones por dispositivos tecnológicos? ¿Cómo lo puedes etiquetar para hacer las modificaciones físicas a las vialidades? Y entonces ir creando un círculo virtuoso en donde los infractores te van financiando el rediseño de las vías. La sombra de la duda está sobre la sostenibilidad económica del programa Fotocívicas. En ese sentido, el secretario de Movilidad, Andrés Lalluz, destacó en su informe sobre el programa que están trabajando en lograr la donación de nuevos dispositivos con la Alianza de Ciudades Saludables. Estamos actualizando el contenido de los cursos en línea, tanto el básico como el impermedio, y vamos a desarrollar la propuesta para un tercer tipo de curso en línea. Y también estamos trabajando con la Alianza de Ciudades Saludables para la adquisición de nuevos dispositivos tecnológicos para la gestión de velocidad. Esto es simplemente un trabajo. Vamos a ver si contamos con esta donación en su momento. Las Fotocívicas sustituyeron a las impopulares fotomultas, desprestigiadas sobre todo en campañas electorales. El nuevo sistema tiene un enfoque de educación vial al infractor y ataca directamente zonas que presentaban hechos de tránsito con lesiones graves o muertes. En estos puntos, el programa está teniendo éxito, pero en el resto de la ciudad, las cifras de hechos de tránsito y el número de muertes han aumentado. A una semana de terminar este episodio, la CEMOVI publicó finalmente el reporte de seguridad vial del primer trimestre de 2022. Y los datos no son alentadores. En el documento se observan los números de los tres años que lleva esta administración. Y el primer trimestre del 2022 es el segundo con más personas fallecidas, 109. Solo por debajo del primer trimestre de 2021, que ha sido el peor de la historia con 126 personas muertas. Tendencia que fue general en todo el país después del primer confinamiento por la pandemia. También, el primer trimestre de 2022 es el de mayor número de lesionados de los últimos tres años. Y por mucho si lo comparamos con los pasados primeros trimestres. El de 2019, reportó 5.241 lesionados. El de 2020, 4.847. El de 2021, 4.982. Y este, 8.394 personas lesionadas. Es decir, 68% más que el mismo trimestre del año anterior. Hace un año, la Organización Mundial de la Salud decretó el segundo decenio de Acción Global por la Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir en un 50% el número de muertes y lesiones graves por hechos de tránsito. El único programa de seguridad vial del mundo basado exclusivamente en sanciones cívicas todavía tiene mucho que demostrar y le quedan solo tres años antes de que termine la administración actual de la Ciudad de México. ¿Habrá algún cambio en la estrategia de la Secretaría de Movilidad? Porque amamos lo que a ti te mueve. Este es un podcast ideado por Cletofilia con el apoyo del International Center for Journalists y la Organización Mundial de la Salud. En la locución hemos estado Juan Pablo Ramos Y yo, la producción y el montaje del episodio los he hecho yo y Juan Pablo la edición del texto. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo con personas a las que les puede interesar este tipo de historias a favor de una movilidad más sostenible y una mayor seguridad vial. Haznos llegar tus comentarios a redacción arroba cletofilia punto com y seguirnos en todas las redes sociales donde estamos como Cletofilia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!